Música Creo sinceramente que es 12 diputados, es hasta ahora nuestro récord histórico, vino acompañado de mayoría absoluta en España y por tanto yo personalmente me he propuesto como reto en ningún caso estar por debajo de ese resultado y en todo caso llegar a ese resultado. No puede ser la misma, como es lógico, desde nuestro punto de vista, la política de inmigración en momentos de expansión que en momentos de crisis. La mejor manera de combatir la xenofobia y el racismo, que son evidentemente conductas repugnantes, o sea, no digo ya reprobables, digo repugnantes, y que a mí me repugnan, y evidentemente al Partido Popular le repugnan, es, insisto, afrontar de cara con seriedad y con responsabilidad estas cuestiones. En caso contrario, hay otros que aprovechan ese descontento ciudadano y entonces es cuando afloran conductas, iniciativas y partidos xenófobos y racistas. Y me atrevo a decir una cosa, gracias a que el Partido Popular, en la pasada campaña de las elecciones autonómicas y municipales, siendo criticadísimos, siendo criticadísimos por la práctica totalidad de fuerzas políticas y sociales de Cataluña, afrontamos con seriedad y con responsabilidad esta cuestión, gracias a ello, ¿verdad? Ahora, en estos momentos no hay un partido xenófobo en el Parlamento de Cataluña. ¿Entendemos que la claridad del discurso del PP, o directamente el discurso de Albiol, ha evitado que Anglada esté en el Parlamento? No tengo, del PP en general no tengo ninguna duda, de eso no tengo ninguna duda, y tengo que decir, yo no estoy para hacerle propaganda a ese señor y a esa plataforma, por favor, pero mire usted los resultados, que no me parece razonable, sinceramente, que el castellano, que es la lengua materna de más del 50% de los catalanes, y que es lengua oficial en Cataluña, porque es la lengua oficial del Estado, tenga a nivel académico, en las escuelas, el tratamiento de lengua extranjera. A nosotros no nos gusta y no apoyamos un modelo de separación por razón de lengua. Y, por tanto, creemos que lo que es normal en la calle, que sea normal en el aula. Yo deseo que la Escuela Pública Catalana, es decir, a la base gratuita, y a la base de todos los ciudadanos, tenga un sistema educativo similar al que tienen acceso a las élites catalanas, que utilicen como llengua vehicular al catalán, al castellán, y al inglés, o al francés, o al alemán. Y Cataluña, por tanto, como está por encima del nivel de renta, pues es solidaria. Y, además, es muy solidaria. Pero la solidaridad debe tener un límite. ¿Cuál es ese límite? Para mí ese límite está en que, en primer lugar, no ponga en cuestión el crecimiento de la economía catalana, y de la competitividad de la economía catalana. Es decir, si por mor de la solidaridad Cataluña pierde posiciones en el ranking de las comunidades de nivel de renta per cápita, ese es un límite. El vigente sistema de financiación de Cataluña está pactado en la LOFCA y está vigente hasta el año 2013. Por tanto, esa negociación, en todo caso, no se abrirá hasta el año 2013, legalmente, por imperativo legal. Pero, además, si se me permite, por sentido común, si el gobierno que salga de las urnas va a empezar a trabajar el 1 de enero del 2012, la tarea prioritaria a la que se tiene que aplicar ese gobierno, y con él todos los gobiernos autonómicos y todas las instituciones, fuerzas políticas y sociales de este país, es salir de la crisis, sinceramente, creo que no es ni serio ni responsable decir, oiga, yo para ponerme a trabajar antes pido esto. Gracias.